Desde el Hijo del Rayo enviamos muchos saludos a la gente de Nayarit, a la gente de Mérida, en especial a gente que todo el tiempo está pidiendo que les holademos un saludo para Eduardo Hernández y para muchas personas que desde Oaxaca y Chiapas también dicen que mandemos saludos y particularmente para la gente que está en el estado de Veracruz preparándose para la pifia democrática que van a tener muy pronto, que es una pseudoelección en donde, pues bueno, si hubiera un poquito de dignidad en Veracruz no habría absolutamente nadie en los eventos de Héctor Yunes Landa del PRI. Sin embargo, seguimos viendo cómo la gente sigue llenando sus eventos y bueno, pues unos tendrán hueso, otros querrán hueso, otros son corruptos, otros son unas ratotas, pero eso es lo que nos dice que efectivamente lo que está pasando en Veracruz y lo que va a suceder va a ser que una frase a todo mundo nos deje pendejos, que es cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Vamos a ver qué tanto le da Veracruz, a ver qué tanto no, lo único que sabemos es que sigue el embrollo y que así vamos a continuar, no solamente en ese estado, sino en todas partes. Fíjense ustedes cómo está sucediendo lo mismo en Oaxaca, en Oaxaca quieren que se imponga al hijo del exgobernador Murat, ahora viene este Murat, otro Murat, a seguir saqueando Oaxaca. Y bueno, pues seguramente va a ganar, porque en Oaxaca por más que hay malestar y hay protestas y todo esto, pues no se logra hacer una cohesión enorme para poder largar al PRI de este estado que tanto necesita, pues que ya haya prosperidad, que haya paz, que haya justicia. Entonces vamos a ver si los maestros, si los grupos indígenas, si todo mundo se une para combatir a este cáncer asqueroso que es el PRI en Oaxaca. Este cáncer que recorre todo el país y que no podemos acabarlo. ¿Y saben por qué no podemos acabarlo? Porque ahí arriba, desde Washington, lo sostienen. Desde Washington están apoyando este sistema que les está permitiendo hacer un saqueo brutal de todo lo que está pasando. Ellos están haciendo pues bastantes cuestiones de asociarse con estos mexicanos corruptos, para que toda la energía y todos los recursos mexicanos, pues sean de los extranjeros, con estos gerentes y estos pequeños socios mexicanos. Entonces mientras le funcione a Washington estar teniendo a México así con un zapato en el cuello, pues sinceramente no va a cambiar nada. La pregunta ante todo lo que estamos viviendo es, ¿de verdad López Obrador se enfrentaría a Washington? ¿De verdad López Obrador haría que todo esto que está pasando termine? ¿Si va a mandar a toda esta gente corrupta a la cárcel? ¿Seguro? ¿Va a impedir que haya sindicatos que estén cobrando por un lado a la CFE y por otro lado estén cobrando al Seguro Social las pensiones? ¿O va a ocupar también a todo esto como una cuestión solamente para obtener votos y que todo siga de la chingada? ¿Qué va a hacer López Obrador? Este es el mensaje para Morena. Es importantísimo que cuestionemos todas las actividades del Movimiento de Regeneración Nacional para que en caso de ganar en 2018, lo que pase en México sí sea para el bien de los mexicanos, y no para los que solamente con corrupción han querido acercarse al movimiento para seguir subsistiendo si llegamos a triunfar. Ahí se las dejamos. López Obrador, te vas a enfrentar a Washington y acabé.